Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe, colón Me perderé en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me rio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te caigo de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Sin papeles, casi cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no le copio En Miami en Miami en una moto Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo Te se jodió todo Te se jodió todo